Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco. Hoy os traigo el unboxing de estos juegos que nos ha cedido el grupo Edge Asmodee y nada, espero que os guste. Vamos a empezar por la edición en español del Manchin Dungeon. Este juego que hicimos en cómo jugar, tenéis la partida en el canal, lo hicimos con la versión inglesa y ahora ya nos ha llegado la versión en castellano. Vamos a ver qué contiene. Para aquellos que no sabéis de qué va el Moonskin, el Moonskin es un juego confrontativo en el que la idea es que los jugadores vayan unos contra otros. Un jugador intentará conseguir esclareceza, intentará conseguir tesoros y demás y hacerse un buen aventurero y los otros intentarán fastidiarle todo el tiempo. Bueno, lo que tenemos es el libreto de reglas, es un juego muy sencillo de jugar. Y aquí, pues bueno, aquí ya os podéis ver. Como veis, tiene poquito. Es un juego que se aprende muy fácil y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, tenéis que ver nuestro tutorial. Luego aquí tenemos los diferentes tokens, los que tienen que ver con las monedas, para poder subir de nivel, comprar habilidades, el nivel un poco de amenaza, eso es para cada jugador, los tokens de la vergüenza, y bueno, los tracks para los puntos, los daños, las pociones y luego pues aquí ya podemos ver lo que sería el dungeon. A ver, si entra en plano, bueno, a ver, he cerrado y he hecho un plano más cerrado, pero bueno, pero aquí lo podéis ver, los héroes o los aventureros entran por aquí y luego van bajando por cada una de las... lo voy a explicar mucho, que ya lo tenéis en el canal, ¿vale? Bueno, es por aquí, tenemos también aquí las fichas de personajes que me tendrían a ser, si no me equivoco, son cinco personajes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y los dos super moonshkin que pueden aparecer a lo largo del juego. Además, voy a dejar las minis para el final, los diferentes marcadores para saber el jugador que lleva cada personaje y luego los dados que están customizados para los daños, las habilidades especiales y la defensa, ¿vale? Aquí tenemos seis dados. Esto sí que es cierto que, ya lo comenté cuando hice el cómo jugar, se echa en falta quizás algún dado más porque cuando juega ya un poquillo ya enseguida necesitan más dados para llevar la cuenta y tirar. Bueno, aquí tenemos lo que serían las cartas de tesoro, ¿vale? que viene ese reverso, pues aquí también tenemos pues habilidades, también tenemos armaduras, ataques, objetos, bueno, esto le da un poquillo más de salsa al asunto, también algunos valen puntos de victoria para el final del juego y bueno, tenemos ese tipo de cartas. Luego también aquí tenemos lo que serían las cartas de la mazmorra, los monstruos y luego también pues las amenazas que se van a ir tirando unos con otros. Lo que vendría a ser los monstruos del nivel 1, los del nivel 2 o las habitaciones del nivel 2, las del nivel 3 y luego lo que serían los monstruos del nivel 2, los monstruos del nivel 3 y luego aquí pues entrarían lo que serían los manos, ¿vale? que aquí yo creo que te incluyen los dos manos de turno. Entonces, para que veáis un poquillo como son, pues aquí tenemos el dragón de plutonio, ¿vale? que es desde un poco enfadado a muy enfadado para poder derrotarlo y derrotarlo 3 veces y luego el barrog, astifino y oskinero. pues estos son los dos jefes finales que se pueden escoger a la hora de jugar y luego pues lo que comentábamos, los monstruos del nivel 3, los monstruos del nivel 2 con el coste que supone también jugarlos, no, es en el, cuando llegas a esta mazmorra lo que se incrementa la amenaza para el jugador, ¿vale? Y aquí los diferentes habitaciones, ¿cómo se van colocando? al principio del juego y luego pues aquí tenemos pues los diferentes monstruos y amenazas que puede echar cada jugador, según el nivel de amenaza que aquí tenemos el coste, esas serían gratuitas y luego pues 3, 1, 1 y pues bueno, esto es lo más divertido porque al final intentas que el héroe pues no se salga con la suya, que no puedas derrotarlos a todos y que al final pues vuelva otra vez al inicio de la mazmorra y bueno, pues esto, de hacer amigos, es el juego. Y luego lo que tenemos por aquí pues tenemos lo que serían las figuras. Las figuras que como podéis ver vienen en esta cuna, la cuna matota como diría Beiru y aquí pues tenemos los diferentes, los 4 o 5 héroes más los 2 super moonskins y luego tenemos los, pues estos suelen ser los de nivel 3 porque son más grandes y luego los de nivel 2 y los de nivel 1 y luego pues aquí tenemos los dos jefes que hemos visto antes y que están para escoger. Las mini son bastante curiosas y bueno, pues esto es lo que incluye esta edición en español que yo creo que es prácticamente igual que la edición inglesa. No las he comprado pero vamos, me suena que son exactamente iguales. Luego tenemos la edición, la nueva edición de Seven Wonders, este juego, bueno, aquí le pone que ha sido el juego más premiado del mundo. Este juego que se anunció hace escasamente un mes, un mes y algo de esta noticia, ¿vale? que le iban a sacar y mira, un mes y pico después pues ya lo tenemos también traducido en los idiomas por, por eso, por el grupo Edge Asmodee. El juego pues es prácticamente el mismo, sigue siendo el mismo que ha triunfado y que sigue gustando de Antoine Bauza y nada, han hecho aún mejoras jugables creo que básicamente no tienen ninguna pero la edición pues está un poco más cuidada, es más bonita. Aquí tenéis un poco las reglas del juego que es muy sencillo, es un juego de civilizaciones cuya misión pues es pues ir construyendo una de las civilizaciones típicas y pues tienes que conseguir que sea más próspera que el resto de los jugadores y además tienes que completar tu maravilla del mundo ¿vale? a lo largo de diferentes eras y creo que son tres ahora no recuerdo hace muchísimo que no juego pues ya por curiosidad es de los vídeos que grabamos al principio del canal y que al final nunca terminamos de emitir así que bueno aprovecharemos para hacerlo ahora. Aquí en la descripción de efectos la típica carta de ayuda para que los jugadores pues no tengan que estar consultando las reglas constantemente sino que lo puedan ver directamente los símbolos que aparecen en las cartas que lo puedan consultar pues aquí tenemos de ello también los tokens los tokens no los he mostrado pues bueno aquí tenemos las monedas puntos victoria penalizadores y luego pues aquí el 7 pues de las 7 maravilla la cuna que es sin nada y aquí pues nada así que tenemos el 7 a ver que aparece por aquí bueno pues aquí va a aparecer el listado de las cartas el listado de las cadenas lo tenemos aquí y luego pues eso tenemos las diferentes eras las dos tres eras y luego pues los diferentes tableros de cada uno de los jugadores aquí se ha ido el coloso de rodas el faro de la ejendría y el templo de Efesos bueno aquí tenemos pues para ir para los tokens además con el símbolo también para que veamos un poco que va en cada uno de los lados tenemos el marcador también para ir contando los puntos y las cartas que componen el juego la adicción bueno se pone que es más bonita y a ver para que veáis un poco también las cartas serían de la era 2 bueno luego los muestro así como un borde más brillante y aquí pues las podéis ver el nuevo arte lo dejo aquí ahora pues esas son de la era 2 bueno viñedos establos campos de tiro murallas bueno para ir mejorando la civilización las escuelas importantes las escuelas las escuelas las escuelas prensa bueno pues aquí lo que se correspondería con esta era y ya la última la tercera era pues ya tendríamos aquí pues el panteón los ayuntamientos palacios senados faros puertos las escuelas de gladiadores la base militar como veis pues ya pues ya más chetaban entre comillas la logia el estudio los gremios de obendoreros gremios de filósofos científicos doctores artistas y esto es lo que incorporaría esta nueva edición y una novedad que nos llega es este era la edad medieval de Matt Lecouc que es el creador de la pandemia y de otros juegos que bueno también muy conocido por la pandemia además también indicar que este juego vendría a denominarse de dados y de construcción de Roland Mill y este juego pues también implementa o es como el desarrollo del Roll Through the Ages que también es de Matt Lecouc también basado en el ya en el mítico Through the Ages y el anterior el Through the Ages Roll Through the Ages pues era de Roland Wright y ahora pues Matt Lecouc ha ido un paso más allá es cierto que esto lo ha pasado ya en era edad media en hecho eso está ambientado en España y aquí pues la idea es usar los dados para también ir construyendo pues tu propia ciudad y según base a eso pues iremos construyendo edificios según como los construyamos pues iremos consiguiendo pues que prospere que sea mejor que las ciudades que nos defendamos de los otros etcétera etcétera vale aquí podemos ver un poco las mecánicas y sobre todo cómo se construye cómo se puede ir según si pones un edificio en un sitio o en otro pues tiene ciertas ventajas o inconvenientes y aquí pues pueden ver un poquillo cómo es un juego que tampoco es muy complicado y aquí bueno la típica guía de los espacios que ocupan vale así un poco tenerlo en el plano en 2D y luego pues los puntos los efectos los costes las estructuras aquí lo que podemos ver aquí son los los tableros de cada jugador que como veis pues parecen casi de bingo o de un tres o de un de la flota o algo por el estilo pero bueno aquí tenemos los tableros de jugador como veis pues por el lado tendremos los puntos y luego es curioso el tacto y luego pues aquí es donde vamos a ir construyendo nuestra ciudad tenemos aquí el bloc de puntuación vale para ir llevando la puntuación que tenemos tenemos nuestras pantallas vale con la guía de todo del juego de los símbolos para que sea mucho más sencillo también está aquí como si fueran las almenadas como si fuera un castillo porque sigo diciendo que está ambientado un poco en la era medieval de España y aquí tenemos los que serían los dados los dados donde se van a ir pues haciendo yo creo que también es un dice building de estos de construir también de dados y también según esto pues irás construyendo tus edificios edificios bueno aquí tenemos por ejemplo lo que deberían ser los marcadores también y luego tendrían ser las clavijas para cada jugador para ir llevando la puntuación que hemos visto aquí en los diferentes paneles vale y luego pues aquí edificios los edificios por un lado serían las murallas un poco para proteger lo que hay dentro de las murallas veis un poquillo pues como vendrían a ser estas murallas y luego pues esto está hecho para que pues que se vaya poniendo por ejemplo por aquí yo voy construyendo mi muralla por aquí para igual que si quiero proteger esta parte luego también de las murallas pues tenemos estos de tierra quemada marcadores de tierra quemada la bolsa la verdad está soldada bueno aquí tenemos tierra quemada para que veáis un poquillo como queda y luego pues bueno tenemos más de todo lo que sean de así grises tiene que ver con murallas además hay como hay muchísimos diferentes tipos pues mira estos son más grandes vamos está haciendo casi la muralla de Ávila vale y aquí podemos ver un poco la muralla que me estoy haciendo luego también hay de unos son más fáciles costan menos y aquí lo podemos bueno de uno o de dos y aquí podemos ver pues como voy construyendo aquí mi ciudad así bastante curiosa y luego pues también incluso le puedo poner las torres de vigilancia mira acabo de construir aquí la muralla aquí vale saludo a todos aquellos que no veáis de Ávila pues aquí tenemos un pequeño homenaje bueno y aquí tendríamos los hospitales no estos son los hospitales estos son los mercados también pues también pues el hospital pues los mantenemos dentro el mercado pues también dentro que más tenemos por aquí tenemos ayuntamientos y palacentes aquí tendríamos los diferentes edificios ayuntamientos pues será el grande vale aquí podemos ayuntamientos pues los mantenemos también dentro de la ciudad aquí al lado de y aquí pues los palacientes pues fuera a las afuera y que más tenemos por aquí pues tenemos asoladeros y universidades bueno hola el asoladero pues aquí vamos a protegerlo también y las universidades también pues aquí vale y por último pues tenemos también lo que serían catedrales monasterios iglesias que tendrían a ser estas blancas que se corresponden también con el clero vale todo lo blanco vendría a ser el clero los amarillos vendrían a ser como la plebe vale que serían las granjas las casitas vale aquí tenemos nuestras granjas y luego pues lo grises pues eso la nobleza que viene a ser representada por los torreones y las murallas aquí pues aquí podemos ver nuestras pequeñas granjas con nuestros huertos nuestros cultivos que eso es bastante bonito y luego pues los azules vendría a ser la burguesía y esto vendría a ser esta propuesta de Matt Lecouc sobre un juego de civilizaciones y en este caso de tirar los dados y construir y por último tenemos esta reedición del Bank este juego de dados que si no me equivoco creo salió por el 2013 y este juego para aquellos que no lo conozcáis pues bueno el Bank original es un juego de cartas pues donde se enfrentan los forajidos contra la ley contra el sheriff y sus aguaciles y en este juego pues se intenta más o menos llevar esa mecánica de los ocultos de unos contra otros a un juego de dados pues el juego también pues lo que incluye por aquí voy a abrirlo pues vendría a ser las instrucciones por supuesto siempre es importante saber cómo jugar como veis pues es un juego muy sencillo faltan a menos tres jugadores para poder llevarlo a cabo porque si no todo el mundo no sabe quién es el otro bueno aquí serían las instrucciones que sería esta cara y luego en esta otra cara pues tendríamos los personajes también los personajes pues luego tendrían una habilidad u otra habilidad luego tendríamos lo que serían las balas que es lo que al final pues sirve para ir haciendo daño y aquí tenemos lo que serían las flechas porque ahí en este juego también van a atacar los indios y aquí pues tenemos una bolsita para meter todos estos tokens y aquí pues tenemos lo que serían las cartas de personaje ahí a ver si les puedo abrir ya está abierto y también las cartas de roles aquí vendríamos vale por ejemplo tenemos a Paul para otra red tenemos aquí Luke y Duke y aquí pues cada uno de ellos pues con las balas con las que tendría ocho, siete, nueve y aquí pues serían los personajes que se podrían coger ¿vale? así serían por un lado y luego por otro lado serían lo que serían los roles puede ser el sheriff el algo azul el algo azul como veis este color sería como el equipo de la ley luego tendríamos los forajidos los que pues ese es otro color un poco para identificar también en qué equipo juegan y luego serían los renegados ¿vale? los renegados que van un poco a lo suyo que los sumisiones que pues sean los últimos en pie los forajidos acabar con la ley y la ley pues acabar con básicamente con todos y luego pues aquí tenemos pues un juego hasta para ser jugadores pues una carta de ayuda para cada uno de ellos indicando que hace cada uno de los símbolos porque los dados pues un juego de dados pues esto es lo más importante y aquí tenemos los diferentes dados tenemos la dinamita tenemos la cerveza el alcance la distancia las flechas y poco más yo creo y luego pues las balas los disparos bueno pues esto sería y además ahora también lo han sacado también con la expansión de vivo o no muerto pues también te añade algunas mecánicas nuevas para darle también si ya habéis quemado ya mucho este juego pues pues hago un poco alguna mecánica y alguna diferencia además para darle un poco más de jugabilidad el juego pues incluye dos lados más ya que el último que he hecho con los lados pues aquí podemos ver pues los diferentes símbolos que incluye esta expansión ahora y tenemos aquí lo que serían las nuevas reglas que también pues la edición es prácticamente la misma con la hoja con las instrucciones y pues mira aquí en este caso por los dos lados vale aquí también te aparecen un poco los personajes nuevos tokens y tenemos lo que serían los los nuevos personajes tendríamos a Bell Star Chuk incluye más personajes y aquí pues tendrían a ser estas las cartas de la expansión y aquí pues unas ayudas también para indicar que te hace este juego o sea que las diferentes caras de los dados y luego además te incluye estas las cartas más pequeñas el abre fácil pues al final no es tan complicado y con un poco así de mini puerta pues esto acaba saliendo bueno y esas son las otras cartas que bueno esto también al ser una expansión pues hace falta tener el juego base también para poder jugarlo vale pero bueno aquí tenemos lo que vendría a ser también los símbolos de los dados y luego pues estas cartas que como no me miran las instrucciones pues no sé pero es que parece que es alguien que está saliendo de la tierra y nada este sería el banco de dados y eso ha sido este unboxing por hoy espero que os haya gustado ya no tenéis en los comentarios si habéis jugado algo os recuerdo que en Moons King Dungeon ya tenemos partida tenemos el cómo jugar y tenemos de todo y el resto pues en los comentarios indicar que os gustaría que jugáramos para darle más prioridad respecto a otros por mi parte gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós que nos vemos en el próximo ¡Gracias!